Aquí estamos en esta tarde con María de los Ángeles García Cortés, la doctora María de los Ángeles, que tiene un testimonio que nos va a compartir precisamente del uso de los productos de Sanky y pues está muy interesante, así que escuchémosla por favor. A ver, platíquenos cómo estuvo su enfermedad, cómo empezó. Bueno, yo tengo lupus desde hace 26 años y lo que más me ha afectado es artritis, baja de plaquetas y anemia casi todo el tiempo. He conocido tratamientos alternativos con los que me he apoyado para tener mejor calidad de vida, pero hace un año me detectaron osteoporosis porque ya tenía dificultad para caminar, para sentarme y levantarme y fui con el reumatólogo, me mandó a hacer la biocitometría ósea y me detectó osteoporosis. Me receptó una inyección que se llama Prolia, que es mi cara, pero me dijo que todavía no se comprueba si tendrá resultados o no. Entonces opté por no aplicármela y me tomé un licuado que me ayudó un poco, pero aún así tenía mucho dolor. Tengo 26 años tomando diclofenaco todos los días. Antes era con la Proxen, 7 años tomé para etnisona. La pude dejar hace 3 años con un tratamiento también a base de la vacuna de sangre, automoterapia. Pero a pesar de eso no podía dejar el indicamiento del dolor. Tenía que seguir tomando diclofenaco cada 24 horas para poderme levantar todos los días. Ya tenía gastritis, problemas renales, por ese medicamento tomándolo 26 años. En octubre me presentan el Belash. Empiezo a tomar el Belash. El primer mes me desesperé porque ya llevaba un mes de tomarlo y yo decía no siento nada, creo que no me hace. De hecho dormía mucho, me daba mucho sueño. Yo dije no, pues creo que en lugar de que me componga, me duerme. En noviembre también sentí casi lo mismo. En diciembre me di cuenta que toleré más el frío porque en diciembre siempre me tomo doble analgésico. En la mañana y en la noche por el dolor de las articulaciones, de los hombros, la cadera, las piernas. Pero en este enero mi sorpresa fue que dejé el diclofenaco. Me llegó un día y desperté y me pude levantar y dije, ¿será que esto va a durar? Porque muchos, muchos años anhelé levantarme sin tomar ningún medicamento para el dolor. Y este mi reumatólogo me dijo que pues esto era de por vida porque tengo el proceso inflamatorio crónico. Es un problema autoinmune y en enero me di cuenta que pasó todo enero, pasó todo febrero. Y ahora lo que vamos de marzo y no he tomado nada para el dolor de las articulaciones. No me he checado cómo estén mis huesos de la densitometría ósea. Pero estoy segura que estoy mejor porque el dolor es... Ya casi no tengo dolor, muy leve. De hecho, cuando amanezco con dolor puedo caminar aún así, puedo trabajar, puedo consultar. Y antes no podía hacerlo hasta que tomara el analgésico. Y también otro dato que me di cuenta que el producto funciona es que yo siempre he padecido de plaquetas bajas. Lo normal es entre 150 mil y 450 mil. Yo siempre he tenido 40 mil, 60 mil plaquetas. Una vez llegué a cero plaquetas, que solamente me las subieron con prednisona. Pero ahora, sin prednisona y con la vacuna de sangre me mantenía en 100, 110 mil plaquetas. Y hace tres semanas me saqué una biometría hemática porque me van a operar las terceras molares, llamadas del juicio. Y el maxilofacial me mandó a hacer una biometría hemática para ver cómo están mis plaquetas y la hemoglobina. Y mi sorpresa es que salí con 225 mil plaquetas sin prednisona. Y para mí sí fue sorprendente porque tengo años, años, con 100 plaquetas, 90 mil plaquetas. Y ahora que salí con 225 hasta creí que no era mi resultado y volví a pedirlo y me dijeron que sí que era mío. Entonces tengo un muy buen número de plaquetas. Y con eso comprobo que el Bellash tiene efectos a nivel celular como me lo habían dicho. ¡Wow! Pues eso está maravilloso. Pero también nos habías comentado que tenías lupus. Sí, tengo lupus. Por eso es que toda la vida he padecido de artritis, de baja de plaquetas, de anemia. Tuvo un cáncer de ovario hace 16 años a raíz de lupus. Pues no sé ahora cómo esté lupus porque me siento mejor, mucho mejor. ¿Y de lupus qué reacciones tenía últimamente antes de tomar el Bellash? El cansancio, la caída de cabello, trastornos digestivos, falta de sueño. La artritis, por así decirlo, era por el lupus. Y también la baja de plaquetas por el lupus. Entonces, pues siento que todo eso ha mejorado. No, pues eso es extraordinario. ¿Y qué productos son los que has tomado, doctora? El Bellash. El Bellash, ¿qué más? El INER lo tomé unos meses, pero sentí que me dolía la cabeza. Lo comenté con el doctor Cazabal y me dice que probablemente ya tenía daños renales por el diclofenaco. Hago 26 años tomando diclofenaco y esteroides, 7 años. Entonces el doctor me dijo que por ahora suspendiera el INER, que me siga tomando el Bellash unos 6 meses y probablemente ya empiece a tolerar el INER. Ah, ok. Perfecto. Muy bien. ¿Y el Cronuit? El Cronuit lo empecé a tomar hace apenas como unos 15 días. Porque yo casi siempre tengo efectos muy graves al otro día de que me tomo productos nuevos. Y cuando me tomé el Cronuit hace como un mes, me dio mucha fiebre al otro día. Entonces como que tenía muchas cosas que hacer porque ahora hago muchas cosas. Y dije mejor me espero. Y apenas tiene como dos semanas que empecé a tomar medio sobre de Cronuit, medio litro de agua. Y pues me he sentido bien, no me dio ningún efecto secundario. Muy bien, pues realmente más que efecto secundario es una crisis curativa. Pero eso es lo que tenemos que entender y yo creo que te va a ser muy bien tomar ya dos, tres. Y bueno, pues qué gusto aquí desde Puebla, de Los Ángeles. Y bueno, la doctora está en Tepeaca, así que aquí está con nosotros ya con un grupo de personas creciendo y confiando en que esto funciona porque funciona. ¿Verdad, doctora? Sí, sí, claro que sí. Lo he visto también en algunos pacientes ya. De hecho yo comentaba con el doctor Cazabal, con Xochitl, con la señora Male, que son las que me han invitado en esto. Que nunca me ha gustado estar en algún grupo de redes y que no me gusta estar ahí por mi tiempo y por mi enfermedad. Y ahora el mismo producto me está obligando a hacerlo porque la gente me lo pide. Los pacientes que se inscriben quieren que los capacitemos y por eso estoy por acá. Muchas gracias, doctora. Que esté muy bien y gracias por su testimonio. Gracias a usted.